Sí, buenas tardes familia, estamos hoy en Haines City, Davenport, se llama este lugar Presswick Village, vine y yo llegando y Enrique Altor saliendo, búscalo en Google, no sé la dirección, porque venía a ver el modelo por dentro, pero no me dio break el hombre, bueno, mira, es nueva construcción, es bien económico, menos de 300 mil me estaban diciendo, nuevecitas de paquetes, mira, esta, esta, mira, yo venía a ver esta que es esta, y el tipo, llegué y el hombre se fue, eso, estoy enoja con él, bueno, anyway, lo bueno de comprar casa nueva en este tipo de lugar es que puedes escoger el lote, como siempre lo digo, escoger el lote, tú quieres el de la esquina, tú quieres uno más escondido, quieres en el redondel, mira, aquí tienes una oportunidad, escoges el lote, escoges la fachada, escoges el modelo, escoges los gabinetes, como los quieres, en el baño y en la cocina de fábrica que te los monten ellos, sí, y lo pones, tú en la hipoteca, y a ver, pon el baño que quieres, pon la cocina que quieres, nuevecitas, si vas a comprar una casa nueva, mira, cómprala, cómprala, como tú la quieres, algunos quieren alfombra, otros quieren, you know, losa, ponla como tú quieras, quieres alfombra, quieres losa, eso es lo bueno de comprar casa nueva, ok, que tú puedes pedir, y hay muchos incentivos de los que los constructores, y financiamiento no es difícil, bueno, es tan difícil como una casa, pero si vas a comprar, si te vas a gastar 250 mil, 300 mil, comparto una casa nueva, mira, aquí, no sé qué hay, aquí hay parking, no sé por qué, ok, aquí están los buzones, no va a haber piscina, me imagino, no, no veo piscina, bueno, ok, mira, para que vean las casas, nueva construcción, nuevecitas de paquetes, sí, qué chulería, esto está, yo te diría que a 10 minutos de Disney, ponle la 27 y la 4 para que tengas un punto de referencia, mira, mira, casas nuevas de paquetes, están chiquitas, tienen poquito terreno, por eso es que son más económicas, sabes, pero yo prefiero vivir así, en una casa que es mía, que es un apartamento que tengo que compartir la pareja, ojo que yo no soy realtor, ok, vamos a aclarar eso, traigo esto como información, quiero ayudarte a que te mudes por dando, y te traigo estos videos para ayudarte a informarte, ok, esto es bien chiquito, ven, viste, y ahí tienes la cajetera principal, vamos a darle una última cuñada, sí, claro que sí, y las casas como puedes ver están en cemento, mira, yo voy a ir a un hombre construyendo en cemento, y de nuevo hay mucha gente, no, que los huracanes, mira, nosotros vivimos bien en el centro, centro de la Florida, yo llevo 43 años aquí, y solo un año en mi memoria, nos han afectado los huracanes, este está construyendo en cemento, viste, para que veas, aquí en el medio no sé qué van a hacer, porque yo, no sé, me imagino que aquí ir a la piscina, y viste, porque yo veo este edificio aquí, yo imagino que hay una piscina aquí, porque hay mucho estacionamiento, bueno familia, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, ojo, yo no soy río, lo mío es alquilar casas vacacionales, mi página, paraísoenorlando.com, ahí hay mucha información, tengo ciertos recursos, tengo un manual que se llama cómo mudarte por Orlando, ahí lo puedes ordenar, así que ordena, sí, y te lo envío yo mismo, el mismo día que me lo ordena, sale, te lo envío yo personalmente, este, ya, lo mío es turismo en Orlando, pero te quiero dar información para ayudar a los que se quieran mudar a Orlando, yo llevo aquí 43 años y me encanta, y he ayudado a muchas familias a mudarse por Orlando, porque esto está nice, aquí hay mucho trabajo, aquí progresa, el que quiere progresa, ok, bueno familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.